qué tal qué tal mis iluminados cómo están bienvenidos a la continuación de los cursos del máster material de unreal engine en este caso vamos a ver a llevar el micrófono se movió un poquito pero no suene tan gacho ahí está ok creo que sería igual vamos a ver lo que es el especular que es básicamente lo mismo que el metallic si la diferencia que el de metallic perdón que el especular sólo te dice en dónde va a reflejar y en donde no ya vamos a darles un ejemplo voy a copiar estos dos control c control v estos tres perdón y lo voy a conectar a especular aquí le voy a cambiar en vez de texto metal y que va a poner texto especular y metálico power le va a ser especular power especular power y listo ya está así de fácil así de sencillo y víctor víctor ok pero vamos a ver dónde sale 6 6 y vamos a ver lo que hace es late vamos a ver lo que hace yo se lo voy a colocar bueno va a ser en este sí si se fijan no está brillando nada porque el especular ya está en cero si en cambio si yo si yo le doy más poder al especular o sea dale en un 1 para que vean ya brilla sí pero sólo en unas zonas que son los recuadros no se alcancen a ver aquí se notan si el especular marca en dónde va a brillar en el caso de aquí yo sí tengo un mapa especular sí para lo que viene siendo mis ladrillos aunque viene siendo bric a no es el ambiente oclusión especular también a chinga y si lo tiene aquí bueno siempre que no lo tengo y siempre que no lo tengo pero funciona igual sí o sea en vez de que brillar en cuadros brillaban ciertas zonas de los ladrillos sí ya para eso es el mapa especular o el bright si muchos me preguntan hoy para qué es el bright es el especular es básicamente te va a decir qué es lo que brilla y qué es lo que no brilla cuál es la diferencia entre especular y el roughness porque si yo por ejemplo aumento aquí el roughness vamos a ver el roughness yo me pelé mucho tiempo con eso no se preocupen si yo le doy el roughness power ya vieron el roughness es la rugosidad si es básicamente la rugosidad del material si si tengo una rugosidad rugosidad acero quiere decir que el material está súper liso está liso completamente está pulido en su totalidad y el especular si se fijan si el especular lo que hace es decirte dónde va a brillar más mira ya vieron cómo en este recuadro que aparece aquí brilla más que arriba que está en negro ya si yo le digo roughness quiero que estés a punto 5 quiere decir que es más poroso y ya se conviene se conviene se conviene se con comienza a convertir como en un gis un gis es totalmente poroso es un 1 un gis no tiene nada de brillo como los gises no brillan pero si yo quisiera que tuviera un poco de plasticidad pues en roughness lo pongo un poquito más liso un punto 2 sí y ya me vería como si fuera un plastiquito si el especular power lo disminuyó si para que refleje menos ya si no sé si me de entender espero que sí si no tomos me mandan un mensajillo por ahí al discord o a la página de facebook o al grupo de facebook si hay tres lugares de forma que se que me pueden contactar aunque estoy más en discord así que métanse en discord y con esto simplemente así de sencillo es el especular así sencillo así de sencillo es el especular y vamos a y el roughness si el roughness funciona igual si yo por ejemplo clono este control c control v lo conecto al roughness las partes blancas van a ser totalmente rugosas y las partes negras totalmente lisas si aquí no se alcanza a percibir muy bien porque el multiplicador lo tengo en cero voy a modificar esto y en vez de ponerle perdón especular lo poner roughness voy a copiar porque me choca esa palabra me cuesta mucho escribirle roughness enter ahí está doy save esperamos un poquito mientras vayan se guajeando sí y me muevo para acá ahora aquí no veo el brillo ahí ya veo un poquito el brillo y se alcanza a notar vámonos para acá y aquí ya tengo el texture roughness si lo que va a decir que es lo que va a estar rugoso y que lo que va a estar pulido si el metálico que es metal que no y el especular que va a brillar y que no va a brillar que va a reflejar la luz y que no va a reflejar luz si entonces yo aquí ya comienzo a jugar con mis parámetros que va a reflejar luz pues vamos a decirle que va a reflejar un punto 3 de luz y ya se alcanza a notar aquí es que ya se había visto aquí el recuadro sí ya y el roughness lo quiero en cero va a estar totalmente liso pero si se fijan solamente brilla esta parte voy a poner un foco a ver si se alcanza a notar vamos a darle en lights pon light vamos a moverla y donde será bueno creo que lo voy a poner mejor en el liso si en el liso mejor porque brilla más es que aquí me estorban la resolución de la resolución la textura del ladrillo todo esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi otro master material control v ahí está el metálico ya lo tenía bien entonces este no esto tampoco ahí está esto viene siendo el especular esto viene siendo el roughness le voy a poner de una vez sus comentarios especular ahí voy roughness para nada más conectarlos al especular y al roughness si ahí está roughness power y especular si vamos a darle en guardar para que se note un poquito más no brilla nada aquí en la esfera porque están en negro sus valores están en cero si aquí igual se va a ver igual porque esos valores están en cero pero ya brilla más el metal porque recuerden que el valor cero en en roughness es totalmente liso si vamos a hacer el experimento doble clic abrimos nuestro material instanciado me aquí está se roto vamos a quitarle un poquito la rotación a 45 porque se ve loco chon el general tile lo podemos modificar hace lo más grande hace lo más chico ajá vamos a darle a ok aquí en general tile no lo conecte directamente al roughness es este así que vamos a hacerlo porque quiero que este se mueva con todo y todo si guardamos lo que guarda guafíense y hace las sábanas ya voy para ocho minutos ya voy a acabar el tutorial y este ahora sí podemos modificar especular power y roughness power voy a quitar el metálico power lo voy a dejar en cero vámonos al especular si lo voy a poner en uno ahí se alcanza a notar poquito y vamos a poner el roughness en cero pues también está en cero si lo pongo en uno se quita si ahí se alcanza a notar un poco si ahí no sé si si vean déjame hacerlo mucho más lento ah mira ahí se nota más si me alejo ya ven ahí se alcanza a notar el reflejo si creo que aquí se nota más mira del otro lado si pues ves que la luz está pegando bien gacho ahí está si vamos a experimentar vamos a ver un poquito con este selecciono material instanciado y le digo que el especular power lo quiero un tanto así en punto 2 y este también que no un poquito más ahí está si ya brilla menos es porque porque si se fijan aquí se ve más rugoso no se ve liso como esto no se ve liso como en cero sino ya se ve más rugoso punto 3 ajá y aquí se ve la cantidad de lo que quiero que brille o no brille por ejemplo punto 005 y ahí apenas si se alcanza a notar si por ejemplo punto 01 que se nota un poco más punto 1 si y ahí se nota todavía más si recuerden especular que es lo que va a reflejar luz y que no roughness que es lo que es rugoso o lo que es pulido para que lo entiendan rugoso y pulido gis cristal así básicamente gis y cristal cristales bueno no es que si hay cristales satinados entonces gis y plástico plástico pulido gis plástico pulido así de sencillo si en roughness es así y en especulares que si va a brillar y que no creo que lo estoy repitiendo demasiado así que ya espero lo hayan entendido muchas gracias por visitar el canal regálame su delicioso like y recuerden suscribirse también al canalillo nada más me queda decirles que váyanse al discord en el discord estoy generalmente todo el día y o a la página de facebook ahí tarda un poquito más en contestar en el discord es live voice ya saben cómo cómo meterse al discord guafiense y que tengan un excelente día una excelente noche y hasta siempre y y y y y y y y Gracias por ver el video